Hola a todos chavales y soy el Vianza y estoy aquí con un live de Battlefield 4 y estamos en el mapa de Operación Mortero, que es como se llama este mapa, uno de los nuevos mapas del DLC de Naval Strike y he dicho pues voy a probarlos y estoy jugando Operación Mortero, creo que esta es la primera vez que lo juego, tranquilos, tranquilos, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vale, o a lo mejor si pasa un poquito, bueno venga, no nos hemos llevado los puntos por mi culpa, pero vamos, está todo bien, no os preocupéis, he perdido, no, la chetobarca no, la chetobarca no, la chetobarca no, baja la vida muy rápido la chetobarca, joder me han dejado todos mis compañeros vendidísimos, han dicho no confiamos en ti, lo que no saben es que gracias a que yo he cogido este helicóptero, yeah, fíjate como le he dejado, o sea, tranquilos, sabes que esta, esta gracias a mi, y ahora voy a poder coger estos grandiosos, esto se puede coger, que creíais que no, eh, hay, hay, hay justo alguien ahí, dime que hay otro aquí Oh, lol, esto que haces aquí Hola, que guapo, oh, mola este mapa, eh Oh, que guapa, que vidrio, oh, un momento, un momento, un momento, un momento, esto quiero verlo bien, ay, como era, eh, uy, punto, draw enable 0, ahí estamos Uh, que motivado de la vida, ¿no? Que si que se te despide el hermano o que, oh, que bonito, bueno, volvamos a la vida Mira, un enemigo, no, hostia Vale, vale, esto, no, no estaba premeditado Y ahí está ese mamón Dime que le peto Corre, anda, corre, corre, que te van a destruir la chetobarca, y como te destrues la chetobarca es una gran humillación Lol Cuf Un bolazo del siglo 17.000 Toma, vamos, como mola, tío, este mapa Mola mucho jugarlo Eh, Alexby, te recomiendo que te bajes No, no, yo puedo, sí, me bajo Mierda, le estaba dando justo al tío del cañón Quiero usar, quiero matar, mira, el día que mate a alguien con esos cañones Seré feliz Mola un mazo, tío, se ha visto como venía la bola y todo Tengo que subir ahí, tío Quiero saber cómo se sube por dentro Está muy guapo este mapa No tiene alcance, ¿no? Mi arma es de aquí Ah, pero está bajando Eh, toma, toma Ah, botiquín Bof Bof, mala idea, mala idea, mala idea, mala idea, mala idea Ah, era, era mala idea, evidentemente, era mala idea Y como siempre, pues lo matan un segundo después de que yo esté muerto, claro Porque es lo que suele hacer la gente cuando juega con Alexby Quiero reaparecer en el centro, por favor Te lo pido Pero así, ¿no? De esta manera, ¿no? O sí, más épico Cuidado, que creo que hay gente por aquí, eh O sea, siempre que llego yo, o pillo enseguida, o ya lo han tomado ¿Me deja usted dirigir esto? Gracias Bueno, la verdad es que no tienes mucho ángulo Pero, joder, mira Pimba Y tiene una caída de bala Que no es ni medio normal, ¿no? Pero bueno Es un cañón, ¿sabes? Tarda en recargar esto, chaval Bueno, bueno, basta Que creo que están matando A mis compañeros ¿Quién ha matado a ese tío? Vale, quiero bajar por aquí Quiero saber qué hay aquí En las entrañas de la montaña Seguro que pillo Porque no sé por dónde se baja Y por dónde no Qué guapo, tío Buah, chaval Parece que estás jugando Un juego medieval Pero con pistolas, ¿eh? Vamos ¿Nadie quiere subir? Cuidado Cuidado Vale, parece que no hay nadie Fíjate ¿Deberíamos ir a C? Sí, probablemente ¡Vamos! Ya puedo curarte Ya estás a salvo ¡Ya estás a salvo! ¡Coño! ¡Un náufrago! ¡Abatildo! Toma, dispara la cabeza Voy a cogerme esta moto de agua Para llegar antes Y vamos a seguir repartiendo Son como muy cortitas Estas partidas No sé muy bien El modo de juego que es No, una chetobarca no No, no, paso, paso, paso No quiero chetobarcas en mi vida ¡Di no! ¡A la chetobarca! ¡Ti no! ¡A la chetobarca! Es que me voy a tener que encontrar con ella Sí o sí Pues venga, me la juego Vamos, vamos Me he metido a la izquierda O no Me voy a empotrar contra esa casa Para matar a ese tío ¡Súper epic entrada! ¡Súper epic muerte que voy a tener ahora! ¡Coño! ¡Me joder, chaval! ¡Qué puntería, ¿no? Nada, queremos ir al... 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 Al este enemigo, ¿sabes? A todo el cotarro Y esto mola porque puedes entrar en el... En el barcom que se esté destruyendo ahí En plan... ¡Fam, pam, 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 pam! ¡Let's go! Vamos, vamos Incursión, incursión Hay que poner las bombas Si ponemos esa bomba de A Creo que ganamos O eso al menos me ha pasado en la partida anterior ¿Quién? Y me mata a mí, tío De todos... De los cuatro que hay me tiene que matar a mí Y no estaba ni poniendo la bomba Revividme, por favor Nos la van a desactivar, pero bueno Al menos eso creo, o no O ganamos Sí, pero lo que tú no sabes Es que venimos ahora Más fuertes que nunca ¡Curaos! ¿Hay un que hay? Me voy... Me voy para atrás Vale, si es un tío muerto ¿Lo has puesto? Métete por aquí ya ¡Oh! Esto es... Es la de la campaña, esto ¿Esto dónde lleva? ¡Ah! Detrás de ellos Perfecto Creo que tengo otro tío más detrás De mí detrás ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡La cheto barca! ¡La cheto barca! Esto lo vamos a petar tarde o temprano Esto... Estáis jodidos Cuidado, cuidado Que creo que vienen por ahí Lo hemos petado Muy bien Y ahora creo que tenemos que ir abajo ¡Uuuh! ¡La han muerto! ¡Aquí abajo a la sala de máquinas! Está la otra bomba ¡Incursión! Dios mola más esto, en serio Como súper épico ¡Mira! Es el barco de la... Bueno, con un agua bastante blanca Como que te lleva al cielo ¿Sabes? Están todos ahí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Go, go, 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 go! ¡Aquí abajo a la sala de máquinas! ¡Aquí abajo a la sala de máquinas! Lo sabía, justo al final, vámonos Yeah, oye, pues este modo de juego mola bastante, tío Es como muy cinematográfico, me mola ahí con todo el equipo Imagino que este, no sé cómo habré editado este vídeo Pero seguramente me haya apetecido hacer algo cinematográfico En plan con música y tal Porque últimamente estoy con música épica como muy a saco, ¿no? Si os gusta que haga vídeos así con música épica En plan situaciones que me parecen motivadoras Pues decídmelo y ya sabéis, dadle a like Así que nada, espero que os haya gustado Muchísimas gracias a todos Y un saludo, chavales, os dejo con vuestras queridísimas chapitas Aunque ya se han acabado, así que hasta luego